Como ya sabéis, yo también soy bastante aficionado a la impresión 3D y hoy os traigo un nuevo vídeo de una impresora que a mí particularmente me ha cautivado. Obviamente no soy un experto, pero la Artillery Genius Pro, la que sería la sucesora de mi primera impresora 3D, me ha parecido una verdadera pasada. Y hoy os voy a explicar por qué os recomiendo sin lugar a dudas la Artillery Genius Pro, sobre todo si te estás iniciando en este mundo de la impresión 3D, porque la parte más complicada que sería el montaje, aquí ya viene todo solucionado. Y es que justo tenemos que tener eso en cuenta, cuando compramos una de las impresoras de la marca Artillery y esta es la tercera que ya pruebo, lo que mejor tienen es su montaje, su puesta, punto e impresión, ya que todo es de primera sumamente sencillo. Pero si no me creéis, simplemente tenéis que ir viendo las imágenes que os estoy poniendo. Os puedo garantizar que en menos de 10 minutos fui capaz de colocar el eje Z y el eje X y anclarlo a la base con simplemente 4 tornillos. Ya viene totalmente montado y comprobado, con lo cual poca cosa hay que tocar aquí. Luego simplemente tienes que perder otros 3 minutillos en colocar 4 cables que tiene y listo. Comentar que uno de los cables que estaba en la base está suelto, básicamente porque este es el cable donde iría conectado el final de carrera del eje Z. Pero en este caso, en este modelo, no es necesario, ya que monta un sistema de autonivelado. Para no solo ayudar al nivelar la cama, sino que también va a permitir utilizar todo esto como si fuera el final de carrera del eje Z. Y así, cuando tenga que bajar, no haga un estropicio como me has pasado más de otra vez con la otra, con la antigua, con la Genius normal. Cuando ya tienes todo enchufado y montado, lo único que te queda es comprobar que todos los ejes están bien ajustados. Esto es tan sencillo como ir comprobando uno a uno que no tienen ningún tipo de holgura. Que las correas están lo suficientemente tensas y ajustadas como para que funcione. Es importante que no las aprietes mucho, tiene que estar tensa pero con cierta holgura. Además, en el eje X y el eje Y, es decir, en la horizontal y la cama, tendremos que toquetear las tuercas excéntricas para que el sistema esté bien ajustado. Las tuercas excéntricas del artilleri Genius Pro o cualquier impresora 3D funcionan de una forma muy curiosa. Por mucho que las gires no se sueltan, sino que al tener un eje que no es central, lo que hace es aproximar o alejar el objeto que sujeta de la zona a donde va agarrado. De esta forma, si por ejemplo la cama tiene un poco de holgura, toqueteando las tuercas excéntricas que están justo debajo y apretándolas un poco, conseguiremos que la cama se quede lo suficientemente fija como para evitar las vibraciones que llegan a los objetos que estamos imprimiendo. El eje X es exactamente igual, solo que la tuerca excéntrica está justo debajo, es la que está por detrás en la parte de abajo. Simplemente para que lo sepáis, vamos. Y ya con todo esto listo, pues simplemente tendremos que conectarnos la corriente, ajustar o nivelar la cama y ponernos a imprimir. Además tiene una cosa muy interesante y es que su pantalla es táctil, es en color y la verdad es que es muy sencillita. Tiene unos menús muy básicos que te van a permitir navegar por toda ella y ajustarla de la forma más correcta para tu caso. Pero además este modelo trae unas novedades muy interesantes que os voy a comentar ahora. Una vez que ya lo tienes todo montado, la parte más engorrosa es la de nivelar la cama. Lo primero que tendremos que hacer es ir a la pantalla táctil y seleccionar la temperatura de 200 grados para el extrusor y 60 grados para la cama. Luego iremos a la zona de nivelar e iremos dándole a los diferentes 5 puntos que nos indica. Primero va a hacer una comprobación con su autonivel, es decir, vais a ver que va a bajar el cacharrito, va a hacer ahí pip y se va a levantar y después pip y ya se va a ir a la posición correcta. Justo ahí es cuando ya podemos poner el folio. Porque sí, aunque suene muy raro, para nivelar las camas vamos a necesitar un folio. Esto es así, ha sido toda la vida, pues así hay que seguir. Cuando ya el autonivelado haya hecho las comprobaciones correspondientes, va a ir a la posición como os acabo de indicar y ahí es donde vamos a tener que colocar el folio. ¿Por qué? Porque la idea es que tengamos una separación de aproximadamente de un folio entre lo que sería la cama y el extrusor. Para los que no sabéis lo que es el extrusor, pues es prácticamente la puntita por donde sale el plástico. Y lo único que tendremos que ir haciendo es regular la cama con unas ruedas que hay en la parte inferior para levantarla o alejarla del extrusor hasta que el folio roce levemente. Esto vas a tener que hacerlo en las cuatro esquinas y en el centro y es posible que tengas que hacer este proceso en varias ocasiones. Es un paso fundamental y extremadamente necesario hacer cada vez que vas a montar una impresora 3D. Incluso yo te recomendaría que de vez en cuando cada X tiempo lo hicieras. O si le vas a hacer alguna pequeña modificación, pues que volvieses a hacerlo. Con la cama ya nivelada, tal y como lo acabamos de dejar, nos vamos de nuevo al menú de la pantalla táctil y seleccionamos Auto Level. Con esto la impresora marcará diferentes puntos a lo largo de toda la cama para crear una malla 3D con los diferentes desniveles que pueda haber, ya sean por la falta de la nivelación correcta manual que hayamos hecho antes o simplemente porque la cama no es perfecta. Luego de esto tendremos que darle a guardar para que se guarde esta información dentro del firmware del dispositivo. Y ahora ya cada vez que vayamos a imprimir, ella misma tendrá en cuenta estos desniveles para ajustar en tiempo real la impresión y que la impresión que estás haciendo quede perfecta. Y hasta aquí sería la parte más sencilla, es decir, la parte de principiante para poner en marcha y en puesta a punto la Artillery Genius y que ya podamos imprimir cualquier pieza en 3D. Pero es evidente que también podemos seguir mejorando un montón de cosas, desde los pasos del extrusor, los pasos de los motores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mil opciones de configuración ya mucho más avanzadas que tendremos que toquetear para dejar la impresora totalmente fina. Y de esta forma cuando hagamos una impresión que esta sea completamente lisa y que quede perfecta. Pero es que a partir de ahora todas las piezas que he impreso en 3D con esta impresora son las que os voy a enseñar y ahí yo no he hecho ningún ajuste avanzado. Es simplemente tal y como os he contado en este vídeo lo que he hecho y poco más. Para que veáis hasta qué punto ha llegado ya todo este tema de la impresión 3D. Yo particularmente era una persona que tenía bastante miedo en entrar en este mundillo. ¿Por qué? Pues básicamente porque no me quería estar metiendo con impresoras 3D sin estar perdiendo ahí un montón de tiempo para montarlas y mil historias. Y desde que conocí la primera Artillery Genius, que es la anterior a este modelo, la verdad es que quedé encantado con esta tecnología y sobre todo con esta marca. De hecho la Artillery Genius Pro me la ha mandado Artillery y desde aquí tengo que darle las gracias por darme la oportunidad de volver a probar esta maravilla de impresora. A mí particularmente me gusta más incluso que la X2. ¿Por qué? Porque es más pequeñita, más coqueta, la puedes poner en cualquier sitio y no estorba tanto como el otro mostrenco que es una barbaridad. Si queréis saber cómo es la X2 también tenéis un vídeo aquí en el canal para que le echéis un vistazo. ¿Cuáles son algunas de las novedades que trae esta impresora frente a su versión anterior? Pues en principio tendremos que decir que la placa, la electrónica que trae es de 32 bits, con lo cual es mucho más eficiente. Además de eso, como habéis podido ver durante todo el vídeo, tiene un sistema de autonivelado integrado, lo cual nos va a permitir hacer unas impresiones mucho más perfectas. Y que no estemos constantemente complicándonos la vida que si hay que nivelar la cama, que si no hay que hacerlo, etc. Como ya pasaba en los modelos anteriores, tiene un eje Z doble sincronizado. Es decir, que tenemos los dos husillos con los motores que permiten mover el eje Z para que podamos hacer una impresión correcta. Y que de esta forma no se produzca ninguna desnivelación porque solamente tengamos uno de los motores como pasa en otras impresoras. Además de eso, tenemos la pantalla en color, totalmente táctil, que la verdad funciona bastante bien. Y una cosa muy interesante que me ha llegado a pasar aquí en casa es que de vez en cuando ha saltado la luz y la impresora se ha parado. Bueno, pues esta impresora en concreto tiene una función que después de que haya ocurrido eso, la puedes volver a activar para que siga imprimiendo por donde la has dejado. Eso sí, te recomiendo que no toques nada porque como toques algo la lías. ¿El cristal qué tiene? Pues es de bastante calidad. Y yo, como habéis podido ver, en la Artillery Genius Pro yo no le he puesto el fleje magnético porque realmente no me ha hecho falta. Aunque yo particularmente es un elemento y un accesorio que recomiendo encarecidamente sea cual sea la impresora que tienes. ¿Por qué? Porque a la hora de despegar las piezas es lo más sencillo y lo más cómodo. Además de eso, todo el sistema de cableado, los flejes, lo que es el cable de la cama que antes tenía problemas en la Artillery Genius, ha sido totalmente rediseñado y modificado para que no tengamos esos inconvenientes que había con el primer modelo. Y una cosa que siempre me ha gustado en este tipo de impresoras es que los drivers son bastante silenciosos, con lo cual no hace excesivamente ruido. Lo puedes tener en una habitación aparte y estar imprimiendo ahí, incluso dormir en la habitación de al lado, y aunque se escucha, no llega a molestar. Y una cosa que a mí particularmente siempre me ha gustado de estas impresoras es que son bastante rápidas. Evidentemente ya en el mercado las hay mucho más ligeras y mucho más rápidas, pero la Artillery Genius es capaz de alcanzar 150 milímetros por segundo. Por defecto, cuando instalas cualquier programa y pones su perfil, pues te vienen a 60. Pero si necesitas que la pieza salga un poquito más rápido y no te importa sacrificar en velocidad y que haya algún problemilla o alguna historia porque estás haciendo un prototipo o lo que sea, puedes subirle un poquito la velocidad y hacerla funcionar sin problema. Yo he llegado a imprimir piezas a 120 milímetros por segundo y han salido perfectas. Así que esto es muy interesante, sobre todo para tenerlo en cuenta y poder ganar tiempo de impresión. En definitiva, una impresora que a mí, ya os digo, que particularmente me encanta. La Artillery Genius fue mi primera impresora y la Artillery Genius Pro me está encantando porque es lo mismo, pero mejor. Y de hecho, cuando he ido a coger mi Artillery X2, he dicho, pero madre mía y el bicharraco este, ¿cómo es que lo tengo? Si es que a mí esta, con lo chiquitita y lo coqueta que es, me vale. Y con su cama de 220 x 220 x 250 tengo realmente más que suficiente. Pero bueno, como se suele decir aquí en mi tierra, pues caballo grande ande o no ande. Y al final pues me he quedado con la X2, pero esta Artillery Genius Pro la verdad es que es una maravilla. Y a mí me encanta. Y además la tenéis muy baratita, tenéis los enlaces en el cajón de información por si queréis echarle un vistazo. A nivel materiales puedes imprimir prácticamente de todo. PLA, PT, TPU, puedes ABS, puedes madera, puedes hacer un montón de cosas, dependiendo de lo que necesites en cada momento. Con lo cual es una impresora que es bastante multifunción, por decirlo de alguna manera, o multipropósito. Yo particularmente que en la habitación tengo tarima flotante, el robot de limpieza no podía subir por el pequeño escalón que tenía. Así que hice con filamento de madera un pequeño borde que lo puse justo encima del borde que había diseñado exactamente igual y así ya el robot puede subir por ahí y poder entrar a la habitación para limpiarlo. En definitiva, para mí la impresión 3D es algo que realmente debería estar en todas las casas, porque cuando necesitas algo ni siquiera tienes que comprarlo, como por ejemplo soportes o para poner los visores de realidad virtual o cualquier cosa de esas, puedes encontrar cientos y cientos y cientos de modelos totalmente gratuitos para poder imprimirlos sin ningún problema. Así que nada familia, estas son mis impresiones y la puesta a punto del Artillery Genius Pro, una impresora 3D que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que se la compres si estás interesado en meterte en este mundillo de la realidad virtual. Dejaos de otras porque estas funcionan de escándalo y no tenéis que hacer prácticamente nada. Darles desde aquí muchas gracias a Artillery por haber mandado este modelo, sobre todo a Tony que fue el que me recomendó la primera Artillery y estoy eternamente agradecido porque yo realmente estaba cagado. Y nada familia, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, muchas gracias por vuestros likes, por vuestros comentarios, por compartir el vídeo. Recordad que en el cajón tenéis el Discord donde tenemos un apartado para impresión 3D. Y sobre todo dar las gracias a todos los que os hacéis miembros del canal de YouTube y a los Patreon porque gracias a todos vosotros todo esto es posible. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.